Muchas personas creen que solo existe la autoestima alta y la autoestima baja. En este video te voy a enseñar cuáles son los 5 tipos de autoestima que realmente existen. Hola, mi nombre es Juan Sebastián Celis Maya y mi misión con este canal es ayudarte a que puedas lograr el éxito personal más fácil y rápidamente en todo lo que te propongas. Esto a través de brindarte cada semana las mejores tips, herramientas y estrategias para que puedas aprovechar tu máximo potencial y convertirte en la mejor versión de ti mismo. Así que si eres nuevo por aquí, considera suscribirte. Así que ¿Cuáles son entonces esos 5 tipos de autoestima? Primero que todo quiero decirte que reconocerlos e identificarlos es fundamental para que tú sepas en todo momento, pues primero que todo, en cuál de ellos te encuentras o cuál de ellos es el predominante en tu vida. Y también puedas tomar como medidas al respecto, ya que si tú mejoras tu autoestima o la llevas como a un punto mejor de la que tienes en este momento, básicamente toda tu vida mejora, tienes mucha más claridad para todo. Amarse a sí mismo es la base de una vida exitosa y realmente pues identificar ese tipo de relación que tienes contigo mismo en este momento es como el punto de partida ideal. Entonces el primer tipo de autoestima es la autoestima alta estable. Empecemos por definir qué es la autoestima alta, básicamente cuando yo tengo autoestima alta tengo una muy buena relación conmigo mismo, digamos que me respeto, tengo buenos hábitos de autocuidado y en otras palabras me valoro como soy independientemente de las situaciones en las que me encuentre. Estable significa que sin importar si alguien me dice algo feo, sin importar si yo tengo un problema, como por ejemplo un problema de dinero o alguna cosa que tenga que resolver, yo no permito que esas cosas o esas situaciones externas afecten mi propio concepto de mí mismo, porque digamos en muchas ocasiones dejamos que esas situaciones externas nos influencien negativamente y empezamos a pensar que de pronto no somos buenos para algo o que sencillamente somos inútiles y esa no es la idea. El segundo tipo de autoestima es la autoestima alta inestable. Justamente aquí es donde una persona por lo regular si las cosas están bien, si no hay mayores imprevistos, si no hay mayores inconvenientes, se sienten bien, se sienten bien consigo mismos, se quieren, se respetan, pero llega un momento en el que alguien les dice algo feo, en el que de pronto tienen un problema con su pareja o con sus hijos o en el trabajo o incluso tienen alguna dificultad de dinero y permiten que eso derrumbe como todo a su alrededor y caen incluso en una depresión profunda puede ser. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas personas sencillamente no cuentan como con las herramientas para enfrentar emocionalmente estos retos de la vida y no es que por ejemplo cuando tienen problemas o dificultades de dinero sean inútiles, sean buenos para nada o algo así. Sencillamente no cuentan como con el conocimiento suficiente y básicamente todos somos culpables de esto, todos somos ignorantes en algún sentido, pero pues es cuestión de pronto de yo comprometerme un poco con aprender, con estudiar y con abrir un poco mi mente sabiendo que incluso puedo aprender de las personas que menos me imagino. Entonces, es aceptar un poquito que no soy perfecto, aceptar que no lo sé todo y comprometerme con mejorar para poder efectivamente llegar a un punto en donde las situaciones no me afecten tanto. Por otro lado, tenemos el tercer tipo de autoestima que viene siendo la autoestima baja inestable. Este es básicamente lo opuesto a la alta inestable porque es una persona que sencillamente por lo regular Así no pasen cosas, así no ocurran digamos sucesos impactantes, se siente mal consigo mismo, no se valora, no se cuida lo suficiente, incluso de pronto consume drogas o hace cualquier otra cosa que vaya como en contra de su integridad y de su salud y muchas otras cosas más. Pero llegan algunos momentos puntuales en donde se sienten muy bien consigo mismos, Por ejemplo, momentos en los que alguien les dice un piropo, les dice algo bonito, momentos en los que logran algo que se propusieron después de mucho esfuerzo y todo lo demás y permiten que el sentirse bien consigo mismo dependa solamente de ciertos tipos de situaciones que desafortunadamente no van a pasar todos los días. Entonces, digamos que aquí lo ideal es aprender sencillamente a valorarse, a quererse como persona sin importar lo que pase porque como te digo, las circunstancias y básicamente los resultados y las cosas que vivimos todos los días no tienen por qué definir lo que yo soy. Es más, digamos que en este sentido muchas personas son culpables de caer en ese dichoso refrán de que hay que ser alguien en la vida de que para ser alguien en la vida hay que estudiar. No, yo soy alguien en la vida desde el día en que nazco. Lo que pasa es que estudiando quizás tengo mejores habilidades, oportunidades, conocimientos o lo que sea para, digamos, lidiar con la vida pero sencillamente yo soy alguien en la vida independientemente de que tenga un título o no. No debo dejar que eso sencillamente me afecte y lo peor es que de pronto algunas personas piensan que cuando tengan un título o una casa o un carro se van a sentir mejor consigo mismos y hay veces lo logran y se dan cuenta que no era así. Entonces es mejor yo fortalecer mi relación, fortalecer mi amor propio independientemente de esos resultados y ya con base en eso y con ese punto de partida empezar a construir una vida más orientada como al éxito y la felicidad. El cuarto tipo de autoestima es la autoestima baja estable. Es una situación en la que prácticamente no hay manera de que una persona se sienta bien consigo mismo. No se acepta, sencillamente consume, digamos, comida chatarra además o consume drogas o está en el alcohol o hace todo tipo de cosas que nos dejan saber que no se respeta a sí mismo, que no respeta a su cuerpo, que no se valora como es y que no hay nada que pueda hacer para cambiar básicamente ese comportamiento. En realidad sí hay cosas para cambiar pero al menos así lo piensa esa persona desde su propia perspectiva. Y este es un tema delicado y de pronto se sale un poquito de los alcances de este video porque sencillamente aquí podría ser que hubiese como indicios de problemas, digamos, de salud mental, depresión o ansiedad crónica o estrés o alguna cosa que requiera de pronto algo un poquito más avanzado en términos de medicina o de estudios como de ese tipo. Y entonces, ¿qué es lo importante aquí? Saber identificar si yo estoy en esta situación, primero que todo, que obviamente puedo pasar a vivir una vida mejor, que obviamente puedo llegar a estar mejor conmigo mismo, incluso en la misma situación en la que estoy actual, incluso con el mismo cuerpo que tengo ahora a pesar de los defectos y que sencillamente requiero es cambiar mi forma de pensar y mi mentalidad más que todo. Y que de pronto si necesito ayuda pues también es bueno aceptar que necesito esa ayuda y dejarme guiar por personas que seguramente ya tienen como esa experticia sobre el tema. Ahora, si tú eres una persona que en este momento tiene una autoestima baja, permíteme decirte que eso no está mal y que eso básicamente no dice nada de ti ni que lo estás haciendo mal. Muchas personas tienen baja autoestima porque tienen baja autoestima, se sienten mal consigo mismos y se creen inútiles porque tienen una baja autoestima y esta no es la idea. Es decir, a todos nos pasa que vivimos cosas difíciles, a todos nos pasa que hay situaciones que nos gustaría de pronto que fueran mejores, pero pues sencillamente también estamos en algún momento como en una montaña rusa emocional y pues va a haber también lugares altos y lugares bajos. Entonces, pues simplemente si en estos momentos prácticamente sientes que has tocado fondo, seguramente es porque se vienen cosas mucho mejores y lo ideal es comprometerte como con disfrutar ese éxito como tal. Finalmente, el quinto tipo de autoestima sencillamente es la autoestima inflada. Fíjate que cuando yo mencioné al inicio la autoestima alta estable, yo mencioné que la persona se siente bien consigo mismo, se quiere, se respeta, se ama, pero esto puede llegar a un extremo tal que incluso la persona se sienta superior a los demás, crea que es mejor que los demás, sencillamente porque se han enfocado tanto como en esa relación, en desarrollar esa relación consigo mismo, que se ha olvidado que existen las demás personas y que él es uno más en esta sociedad que sencillamente todos estamos aquí como en este mundo y la verdad es que tenemos que interactuar, no somos nada los unos sin los otros y sencillamente es ser humilde y saber aceptar como digamos ese hecho, porque pues llegar a como ese orgullo ya deja de ser saludable y deja de ser bueno. Hay extremos, ¿sí? Y entonces esos extremos la idea es evitarlos. La idea es que yo pueda tener una buena autoestima, una autoestima sana, una buena relación conmigo, pero que eso no pase como al tema del egocentrismo, el orgullo o el mismo hecho de pasar por encima de las demás personas. Así que eso es todo por ahora y si eres nuevo por aquí me encantaría que te suscribieras. Este canal tiene como objetivo ayudarte a aprovechar tu máximo potencial para lograr el éxito en todo lo que te propongas. Te agradezco mucho por permitirme ser una pequeña parte de eso y entonces nos vemos la próxima semana con nuevos videos.